Así como cada noche estoy recordando El vacío en este apartamento Me está desesperando Mientras sigo bebiendo Tu recuerdo me abraza Pasa el tiempo pero tú no pasas ¿Cómo hago pa' cambiarme el corazón? La tristeza de con a nuestra casa Yo sé que nadie se muere de amor Pero el trago y no ver te mata No estado decadente que yo to La tristeza de con a nuestra casa Yo sé que nadie muere de amor Mas cachaça y salva de masa Si muero de amor Magguito El tiempo más dulce no pasa ¿Cómo hago pa' cambiar de corazón? La tristeza decora nuestra casa Yo sé que nadie se muere de amor Pero el trago y novel te mata No he estado de casa ni siquiera un todo La tristeza decora nuestra casa Yo sé que nadie se muere de amor Pero el trago y novel te mata ¿Cómo hago pa' cambiar de corazón? La tristeza decora nuestra casa Yo sé que nadie se muere de amor Pero el trago y novel te mata No he estado de casa ni siquiera un todo La tristeza decora nuestra casa Yo sé que nadie se muere de amor No he estado de casa ni siquiera un todo No he estado de casa ni siquiera un todo No he estado de casa ni siquiera un todo